Diez elementos de la Escuela del Club de Natación Alcones UV al mando de Enrique Rosales Ronzón en el selectivo estatal celebrado en leyes de reforma en Veracruz, consiguieron el pase al Campeonato Nacional y Elite de Natación a celebrarse en Guadalajara, Jalisco. Y bueno, ahí tuvimos bastante buenos resultados. Estamos calificando a cuatro nadadores al Campeonato Nacional Elite y estamos calificando a siete nadadores al Campeonato Nacional Clase Nacional. Una institución que a corto plazo ha logrado resonantes triunfos, entre ellos los diez elementos que estarán en la justa, tanto de la categoría nacional como Elite, a celebrarse del 12 al 18 de diciembre próximo. Así es, la verdad es que ha sido una temporada bastante dura, bastante complicada, bastantes meses de preparación, de arduo trabajo de los chicos, hemos estado trabajando sesiones a las cinco de la mañana, hemos estado realizando sesiones de tres y cuatro horas de entrenamiento diarias, sesiones de entrenamiento de altura en Perote, y bueno, creo que los resultados se están dando de manera positiva y con fuertes expectativas. Los éxitos no son obra de la casualidad, ya que después de conseguir el pase a la justa jalisciense, los integrantes de la delegación UV siguen prácticas para mejorar tiempos en la alberga del Complejo Acuático Universitario con sesiones por la tarde. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.